es increíble, es otro tiro de nueva natalina rebota con esa morena de alto mayor es puro arroz y suena y suena y suena y suena y suena Chau chau. no hay nada, no hay todo lo que oscuro hizo un tiro libre más que negro otro tiro más tranquilo y ya la masería 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Ivá! ¡Ah! ¡Ah, bom blast! ¡Ah! ¡Ooo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí va! ¡Qué guay! ¡Esa no es la audiencia que se canta con ellos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aaah! 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 Se va con la pared 72.55 Si se consigue como se le con la pared ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Gracias!